Hoy es el Día de Igualdad de Pago para la Latina. Hoy es el día en que las mujeres latinas por fin estarán al día con lo que ganaron los hombres blancos y no hispanos en el 2020. Eso significa que las latinas deben trabajar 10 meses adicionales para ganar lo mismo que sus contrapiezas masculinas blancas. Es hora de cerrar esta brecha injusta de salarios. La brecha salarial no solo daña a las mujeres latinas, también daña a sus familias y comunidades. En el estado de Nueva York, sabemos que cerrar la brecha salarial no es solo un problema de mujeres o un problema de mujeres de color. La acuidad de pago es buena para las familias, es buena para las empresas y es buena para la economía. Estamos tomando pasos para cerrar la brecha de pago, pero no hemos terminado. No pararemos hasta que pagar la acuidad es una realidad para todas las mujeres y en particular para nuestras hermanas latinas. Somos su departamento de trabajo. Empoderando y protegiendo la fuerza laboral de Nueva York.